La Junta de Gobierno ha dado luz verde a un proyecto que es muy importante tanto por la inversión como por la localización, puesto que se encuentra en pleno casco histórico de Cartagena, en pleno centro de Cartagena. Hablamos de un proyecto por un importe de 660.000 euros que se va a llevar a cabo en la calle Gisbert y que va a actuar, va a ser por una actuación en un entorno de 5.000 metros cuadrados, una superficie de 5.000 metros cuadrados. Habitualmente en esa zona ocurren desprendimientos de piedras, incluso se han acentuado con las lluvias torrenciales de la pasada dana y con este proyecto nos vamos a permitir, va a permitir este proyecto el poder darle una solución a largo plazo. Se va a actuar sobre los taludes de toda la calle para que en el trasiego que hay de gente, una zona muy turística, donde también se encuentra el ascensor panorámico, donde se encuentra el Museo de los Refugios de la Guerra Civil, pues se pueda actuar, se pueda transitar esa calle con más seguridad. Y como digo, es una actuación de gran envergadura que hemos podido llevar a cabo gracias a las inversiones con el presupuesto de La Habana. Gracias. 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 Gracias.